y que comience un nuevo vídeo y una nueva recorrida que no saben dónde estamos esta vez estamos con martu como corresponde ahí va perfecto chicos nos vinimos al abasto en la zona de 11 ahí está viniendo una jeep que nos quiere atropellar así que no vamos a ir para este lado vamos a ver cómo están los precios qué recorrido hacemos no sé qué locales podemos ir vamos a vamos a recorrer simplemente a ver qué podemos encontrar quiero ver un par de precios lo que lleguemos a ver sobre todo lo que lleguemos a ver lo primero que arrancamos y entramos ya estamos online yo voy a entrar al like de una no me importa así que vamos a ver directamente qué sobre todo qué modelos hay qué zapatillas hay qué precios hay ya las mías las tengo que cambiar en cualquier momento las cambia cuál te gusta así de una yendo de cuna no no están barras recién empezamos recién arranca el vídeo buscate algo para tomar algo para comer y bienvenidos a un nuevo vídeo a una nueva recorrida si te gustan este tipo de vídeos ya sabes suscribirte dale like deja un comentario a donde tenemos que ir en el próximo vídeo está bastante simplecita no tiene presión arriba lo tiene arriba 210 mil no me gusta más por este lado ahora esta es de mujer porque es como chiquita no su modelo está zarpado hasta 300 360.000 esa no está claramente en descuento 460 mil pesos ese par y en ese color no estamos hablando en ese color es que de acá no me gusta ninguna o sea se supone que estos son los modelos como más económicos no este por ejemplo cuánto está dice 200 285 mil en serio bueno seguimos vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda esta es de una no 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 es que agarras cada una que es una locura 275 mil el precio el precio ahí está así queda después cuando vemos el vídeo no nos olvidemos mira esta esta es una locura esta está bárbara esta está bárbara pero cuánto dice tengo mucho reflejo 300 mil esta está a 300 mil no bueno es una locura 240 seguimos seguimos esta por ejemplo cuánto esta está a 210 inclinando inclinando un poquito porque tiene el reflejo miralo por acá 210 mil nada pero es acá es una locura ese zapatillo en beige aparte como lo ves de cerca y realmente se ve que es muy buena calidad muy buena calidad está 250 270 ¿qué tenés ahí? estas son high no? a ver esta por ejemplo esta por ejemplo aumentó 240 mil la gente comenta sobre los precios de las zapatillas esta cuánto? 290 210 mil marroncita también bueno ves este modelo me gusta un poco más mirá mirá ¿cuánto está eso? terminator terminator 300 300 300 lucas perfecto no mirá este te decía yo a mí me gusta como más este modelo ves como medio que tengan estas formas así ¿cuánto dice? 260 mil en otro color igual ¿no? en otro color igual ¿no? ¿qué te parecen estas? ay si esta a mí me gusta muchísimo ¿eh? 330 si me gusta muchísimo mira no está muy bueno mira no está muy bueno la lengüeta ahí esa me gustó pero bueno estamos hablando de arriba de 300 lucas un un par arriba de 300 lucas un par es una locura si no esto es todo de chicos esto no me interesa seguimos de largo mochis ¿cuánto está una mochila? esta mochila 75 mil la mochila normal podría ser en negra también ¿qué más hay? contame 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 ¿qué más hay? ¿y estas? che esas están 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 nace 360 mil no estas zapatillas están barbadas mira que hiciste tiene como ese esa cosa plástica no no están pero si estamos hablando de arriba de los 300 350 300 por acá aparte tienen cierre sí ¿cuánto está? a ver tengo ni a ver 260 mil ah pero este pegando una patada en la cabeza con esa directamente esa me ha re gustado es como cogida esta vendría a ser una airmax si es una airmax y acá tiene la pipa larga y están 280 290 lucas y esto mirá una formita esa ah y esa mochila está buena no te hace igual ¿no? como que te pone así pero ¿cuánto puede estar ese? ah acá tiene esa calza está 72 72 este también mirá perfecto esta buena eh full para el tenis full para el tenis anaché que más? oh mirá siguen con la misma cosa así media transparentita ¿viste? sí ah está feliz ¿cuándo están? es como medio de tela sí 210 210 210 210 perfecto no 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 explícame explícamelo 300 lucas tiene como un brillecito en el en la parte de ahí como que brilla ¡se usó el kamio tomado! siị en el camino tomado y y Gracias por ver el video. 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 Así que bueno, si quieren venir a Labasto y empezar a ver algún par de zapatillas Nike y tienen que venir con por lo menos arriba de las 300 lucas sin ninguna duda. Capaz que hacemos... ¿Qué hacemos? Ay, mirá. ¿Pero qué son? ¿Son todo iguales? ¿De qué son? No. Este es... No, no sé quiénes son. ¿Qué dice? Aylock, Artemis, Callum Lynch, Outsider, Artemis... Ah, no tengo ni idea de qué son. No. Assassin's Creed. Alita, Ghost Shield... No, no tengo ni idea. Bueno, el que sabe... El que tiene idea de quiénes son, que lo deje en los comentarios. ¿Cuál? ¿Los intervales? Sí, querían... Che, si les gusta el video, ya saben, suscríbanse, denle like, déjenos en los comentarios a dónde tenemos que ir en el próximo video. Sí o sí, chicos. Por favor. Por favor. Esta cartera me re gustó, ¿eh? Está re linda. No, me encanta. Sí. Tiene como esas cositas. Sí. Muy bueno. Bueno, ¿seguimos? Sí. Me llevo una bici. Sí, no hay nada, ¿eh? No, no, no hay nadie. Medio que es la hora del cierre, pero también... Ahí estábamos escuchando a la señora que decía... Sí, no hay nada. Si me voy a comprar una zapatilla de 300 lucas, no me la pongo nunca para no asociarla, dijo la señora. Yo no sé si salió en el video, pero eso fue lo que dijo la señora. No estoy mintiendo. Pancakes y waffles. Mu, y acá está Mu. Mira qué es esta. La Osmilen. A mí me gusta, ¿eh? Por más que sea Adidas, a mí me gusta. Hola, buenas. Allá, allá, allá. Bueno, sección de sale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Esta es bien como te gusta a vos, así como, ¿no? Sí, pero los colores no ayudan mucho. Dice 114.000. Algo así está bueno. Dice, es muy parecida a la Nike logo. Estos están... También dice sale, 109.000. Ay, mira. 109.000. Atención. Siempre decía atención, cha. Están buenas, ¿eh? A ver. Estos están bien. 140, no es cuanto. 140 y te llevas una zapa puma blanca. Es linda, es pesadita. Es linda. Me gusta, me gusta. 135 las negras. Y acá había otra promoción también, ¿no? Otra en oferta. ¿Cuál fue que vino? Mirá, las veristas. Tiene que ir araña. ¿Cuál? Un cal. Ay. Che, esta, mirá. 190.000 igual, pero... Me gusta, ¿eh? No sé si... Sí, capaz que en otro color, pero como... Me gusta la intención, así como... ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sector Nike. Sector Nike. Bueno, esta no es una locura, boludo. ¿Cuánto está esta? 310.000. Ah, es una locura esto. Este también le había gustado mucho al buey. Vamos a después comparar si aumentó o no aumentó. 300 lucas. Estoy casi seguro que aumentó. Ah, están bárbaras. 150. ¿150 las negras? 256. No. 256. ¿Cuándo está? Bueno, seguimos. Che, esta sigue acá, ¿eh? Hace como un montón de video que la ven esos zapatillos así de ahí. Están raras, pero están buenas, ¿no? No sé si no se vende o si este es un sector medio VIP. Sí, nada, este es zarpadísimo. ¿Dónde están? 230. 230. 200 de los 200. Ah, ¿verdad ese sale? Acá tenés un sale, mirá. Dice 315. Ahí tenés tu sale. Perfecto. Y esta también en sale, 280. 280. Si te gusta, ya sabes, estamos en el abasto de 11. ¿Sí? En la zona de 11. Balvanera, como quieras decirla. 230 esa. No, acá. Las últimas acá. Que creo que son o son fila o son adidas. Acá son adidas. En oferta, 160. Ojo. A mí me gustan. ¿Los milen? ¿Los milen? No, los milen. Acá están las dos milen. En negro. Atención, las dos milen. 171. Vamos a acomodar esto así. Esto es una de esas. ¿En negro? No, no, me gustan en serio. No, me gustan en serio. Son buenas, ¿eh? Esas, ¿cuánto? 130. Nada. Bien. Están buenísimas. Por lo menos que se acerquen un poco. Mira, bueno, 100. 96, 97 casi. Medio de taxi, pero. Y si no, que estas siguen estando en varios colores. 115, bueno, pero más o menos fila. Bueno, gente, ahí vimos un poquito de lo que fue entonces el local de Mob, que está por allá. Y nada, ya saben, suscríbanse, denle like, dejen los comentarios actuales, que tenemos que ir en el próximo video y ahí vamos a estar. Posta. Tenemos que seguir recorriendo porque hay aumento de precios, hay cambio de precios y queremos traer todo al canal. Mira, ya está el dexter, pero te vamos a dejar para el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.